Departamento de Policía de Okindocity, deténganse ahora mismo hijos de puta. Pero que mierda, por qué carajo nos sigue la policía. Esta ciudad está demente, que mierda les pasa. Es como escapar de Latinoamérica, te hago una rampa al freno. Si, lo se. Es un poco raro verme en una persecución policial, pero podemos explicarlo, de hecho podemos explicar cómo es que llegamos a Okindocity, y todo empieza en una particular fiesta de mil subs que organicé con mis amigos. Está casi todo listo para la fiesta. Tenemos a Scorpion quien ayudará a Reptil con el asado, Sub-Zero y Hermag se encargan de las bebidas y el hielo, los invitados están y falta Nicole con los pedazos de asado y demás cosas. Hace dos horas Nicole salió de acá, no te preocupa, ¿qué tal si le pasó algo? Da, Nicole es una chica fuerte, y a pesar de que no sea de este país, es una heroína nacional, así que imagíname. Nicole, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? Sigo en el supermercado, vení rápido. Ok, iré en el sabre, allá voy. Cambias de auto como yo de revista. No me hagas acordar de mi viejo GTR, le tenía cariño a ese buga. En fin, Nicole necesita ayuda y voy yo al super a buscarla, ya vuelvo Lucas. Buena suerte Mochin, te espero sentado mirando mi revista. Ok, Nicole está en el Plaza Oeste, allá voy. Unm, el auto está muy silencioso, mejor pongo la radio. Se filtraron fuertes discusiones entre el exmandatario argentino, Mauricio Macri y Donald Trumpas de Falopio Digo Digo Trump. Ampliaremos. Idiota, esos son tus gatos peleando en tu tejado a las 3 de la mañana, pasa un audio real, la puta que te parió. Hola, mi estimado Solomeo Paredes, se ve que usted no entendió el chiste. Oh, ya veo. Ja, cómo se la rifaron esos dos imbéciles XD, ok, ya llegué. Te estoy diciendo que ese kilo de asado es mío, lo compré yo con mi dinero, en cuanto el chino de Liu Kang ve a las cámaras, vas a quedar en ridículo. De eso nada mijita, ese kilo de carne es mío, yo iba a organizar un asado primero. Ok, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué ese tipo que se parece a Cloud Speed pero que no es Cloud Speed te está gritando? Ah, qué bueno que llegaste Tiago, estaba comprando tranquila en el supermercado del chino de Liu Kang, hasta que este cualquiera aparece diciendo que ese pedazo de carne es suyo, siendo que yo lo compré. Llamar a tu novicito no hace diferencia, ese pedazo de carne era mío cuando lo vi, ¿vos te pensás que llamar a tu chongo va a hacer algo para defenderte? Mira, lamento mucho que Nicole te haya sacado tu pedazo de carne, pero eso te pasa por no llegar primero, así que lo lamento flaco. Igual hay otros supermercados así que anda ahí y conseguí tu pedazo de carne en otra parte. Policía, policía. ¿En qué puedo ofrecerle mi estimado ciudadano promedio? Vea esos dos erizos. En, no, no los veo xd, na, ¿qué pasa con ellos? Esos dos me robaron mi pedazo de carne que compré en el supermercado, tiene que hacer algo. Vaya, esto no me lo esperaba, acá tenemos a los nuevos Bonnie y Clyde, ustedes vienen conmigo. Espere señor policía, quiero decirle algo. Nicole, vamos al coche. Y usted se va a quedar ahí parado, persígalos y recupere mi carne. A todas las unidades de policías, dos erizos están yendo en un sable GT rojo y blanco, apoyos. Bueno Raúl, no nos grites, la concha de tu vieja. Unidad 26, 11 reportándose y persiguiendo a los delincuentes. Mierda, están haciendo que los autos vuelen como lo hace el coche rampa del GTA Online. No me hables de ese puto coche, me dejó un trauma que ni te cuento. Unidad 26, 03 caída, necesito refuerzos, mierda. Y es por eso que las mujeres policía las dejamos de reparte multas. Cállate imbécil, que nosotras somos las que se dedican al trabajo, mientras que ustedes se comen sus donnas y toman su café con leche. Media pila che, que los estamos perdiendo la puta madre ya los perdimos. Ja 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 ja, tanto lío por un kilo de asado. Pero es que me cago en la policía de acá, con razón deje de trabajar para ella hace tiempo. Lucas, ya hemos vuelto. Eh, Lucas. Lo he visto todo. ¿Cómo? Que lo he visto todo. Mierda, creo que lo sabe. Sí, lo sé. Hay un 50% de descuento en juegos de Playstation 4 o C. Ah, mierda, pensé que te habías enterado de nuestro pequeño problema con la policía. Sí, también lo vi, y era sabido, desde que te fuiste de la fuerza, los policías se han vuelto más monos. Vamos a empezar la fiesta. Debo decirte amigo mío, tu fiesta es un éxito, espero que nada vaya a salir mal. Siempre y cuando Reptil no le meta nada raro a las bebidas, todo bien xd. Y dime algo, vos y Tiago son novios. Bueno, se podría decir que somos amigos, pero le tengo cariño, no sé si él también. ¿Cómo te va con Sonic? ¿Seguiste mis consejos al pie? Sí, él está dejando de salir por patas cuando me ve xd. Ja 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 ja, qué generoso que es Tiago al invitarme a su fiesta, y qué pendejo, ¿por qué ahora se la voy a arruinar xd? Eh Panflin, ¿escabio pa pasa la gira? No sé qué poronga dijiste, pero trae para acá que quiero probar, glu 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 glu. Eh, no está nada mal. Oh, aaaah, me tengo que ir al baño. Ah, y yo que pensaba que el laxante le daba flow al escabio. Chicos, tengo una gran idea, vamos a llevar mi fiesta a la disco. ¿Vos decís que nos dejarán entrar? ¿Pero quién nos llevará hasta allá? ¿Sabes bien qué queda en la loma de los GTVs? Todos estamos en pedo. Confíen en mí, yo conduzco bien incluso estando en pedo. ¿Cómo mierda hiciste eso? Fácil, pedal de freno, piso acelerador, cargo las ruedas de atrás, suelto acelerador y vuelvo a pisarlo a fondos xd, esas ruedas le quemarían el orto a Legman. ¿Y a dónde vamos? ¿Vamos a la disco? Yo digo que vayamos a pinar de rocha. Yo digo que vayamos al barrio Patricios y le caguemos en la puerta al cheto de el Ferrari, toquemos timbre y salgamos cagando mierda. ¿Qué tal si vamos a la Casa Rosada a hacer lo mismo? Eh, Tiago, ¿te diste cuenta que estabas yendo en contramán y que varios te putearon por eso? Que me las oven, saben bien que tienen que ceder el vaso. Sí, tienen que ceder el vaso. Oiga señor, se oluyó se fallar el peaje al barrio C6A. Mierda, la Poli nos sigue, pero como son tan monos los pierdo enseguida xd, ah, ya no nos siguen, que les dije chicos, deben relajarse un toque. Oye Tiago, ¿te acuerdas la vez que él te retó una partida de Columns, y como buen jugador samaritano le rompiste loto? Sí, ese gato idiota era el primo perdido de Humberto Mancolini, así que fue muy fácil derrotarle, le dio mucha pero que mucha vergüenza ajena a Nicole. ¿Y ese humo negro que sale del auto que es? No lo sé, seguro son los pedos de Eggman, mierda, espero que no me apesa, el auto se prende fuego, dejen de gritar y saltee. Bueno, ahí va otro carrazo, tengo que considerar recuperar el GTR. Estamos en medio de la playa, ¿cómo hacemos para llegar a la disco? Ah, se me acaba de ocurrir una idea, usaré un anillo viajero aquí ahora para llegar más rápido a la disco. Excelente idea, dale, úsalo. Un momento, ¿por qué no siento suelo bajo mis pies? ¡Bruh! ¡Aaaaaaah! ¡Uf, qué alivio, creo que lo perdí! Y yo creo que te encontré XD, ahora quédate tranquila que sentirás una puntada en tu parte baja, pero después te sentirás bien XDDDD. No, aléjate de mi estúpido pedover, ni creas que te voy a entregar la cola. ¡Abran cancha señores! Dije abran cancha, estúpido oso maricón. ¡Abran cancha, estúpido oso maricón! ¿En dónde estoy? ¿Por qué no puedo recordar nada? ¿Qué es esta ciudad? ¿Qué es este ketchup tirado? ¡Puaj que asquito! Ah, recién me doy cuenta que Lucas y Nicole no están, me cago en todo, tengo que ir a buscarlos pero ya... Señor, ¿ha visto a un erizo rojizo por acá? No, no lo he visto, ¿y vos viste a un rojizo vestido de azul? No, no lo he visto. Señor, ¿ha visto a un erizo rojizo por acá? No, no lo he visto, espero que lo encuentres wey. Muchas gracias Rochin. Señor, ¿ha visto a un erizo rojizo por acá? No, no lo he visto, ¿y vos viste a un rojizo con pinta de ramero? Si te refieres al Sloth, no pe, no lo he visto. Mierda, busqué por todas partes pero no encontré ese rojizo boludo. Oiga usted, ¿ha visto a un erizo rojizo? No, ¿un erizo rojizo? Así, la última vez que vi a ese erizo es en la plaza, hace unas 7 horas me salvó de un pedobeer cayéndole encima y salpicándome toda la sangre. ¿Y sabes dónde queda esa plaza? Y de paso explícame qué es un pedobeer, soy nuevo en esta ciudad. Estoy traumada porque me salpicaron la cara con sangre, así que solo te daré indicaciones. Ve derecho dos cuadras, agarra a la derecha y camina 100 metros hasta ver una plaza. Muchas gracias por tu ayuda, allá voy te hago. Mierda, llegué tarde, pero al menos acá está el charco de sangre que mencionó esa piba, me pregunto que será un pedobeer, será un oso que se tira pedos. Oigan mis brodas, acá hay carne fresca para violar. Oh sí, carne fresca que no buscó un canal en donde refugiarse. Oye, estás pisando la sangre de nuestro hermano caído, vamos a asegurarnos de hacer una orgía de 4 contigo. No tengo tiempo para esto, así que si se me acercan, van a sentir el beso filoso de mi Wodao. ¡Ataqué! Por Esparta. ¿Dónde estás cabrón? El próximo va al asterisco, tengo que buscar a mi amigo si no les molesta. Uff, de tanto caminar por la ciudad me encontré con este bosque, espero que no haya nada raro aquí. Hola señorita, tenga cuidado con el bosque de loquendo city, se dice que está plagado de pedobeers, pero solo es un rumor, puede ser cierto, puede no serlo, pero la precaución nunca está de más. Juas juas juas, alto Tales mamado me acabo de encontrar, así que dices que estoy en loquendo city, yo pensé que seguía en mi país, ay por cierto, ¿qué es un pedobeer? Los pedobeers son ositos originarios y únicos en esta ciudad y sus alrededores, se dice que ellos buscan amor, o quizá violarte de la peor manera posible, sus víctimas preferidas son mujeres, hombres, animales, árboles y hasta ellos mismos, si ves uno, sal corriendo lo más rápido que puedas, pelearlos no es una opción a menos que tengas un buen arma. Y si buscas a alguien, ve al oráculo de este bosque, aunque alcanzarlo no será tarea fácil. Un momento, ¿cómo sabías que buscaba un tejón y un erizor rojizo? Estos músculos no solo muestran fuerza y vigor, lo de adentro es lo que importa, seguiré con mi camino, mi casa debe de estar cerca, hasta luego, herrisa color chocolate, mucha suerte y que no te violen. Ja, esos pitos cortos no me tocarán ni un pelo, sé defenderme de casi todo. Ah, un zombie. La 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 la, que día más hermoso para ponérsela a una loli xdd. Con felicito dijo Monchito. Ouch, todavía debo dominar el spin dash, necesito que Tiago me enseñe a hacer eso. Ey vos, atropellaste a mi compañero, vos te pensás que podés andar libre por la vida atropellando todo lo que se te encuentre. Bueno, ahora yo y mis compás te vamos a violar, así que quítate la ropa. Ja, vos y ¿cuántos más? Mierda, son muchos, pero podré combatirlos a todos, vengan a mí a ver si se la bancan conmigo. Vamos, ataquen si son tan machos. No lo creo. Pero ¿quién dijo eso? 6 pedovers contra una chica sola, que valientes que son, ja, incluso la chica tiene mas bolas que todos ustedes No se quien carajos te invoco, o de que cueva saliste, pero baja de aca, que si te nos unes, arruinaras nuestra super orgia con esta chica No lo creo, escuchenme, hoy estoy de buen humor, asi que les propongo una batalla de fire emblem con mis amigos Si ganan ustedes, se llevan a la chica, pero si nuestra mente maestra gana, nos la dan a nosotros, ¿está claro? Un, suena interesante y divertido a la vez, bueno gigante de las cuevas, vos ganas, jugamos una batalla Si ganamos, vamos a causar una super orgia con esta chica, y vos vas a verla sin tocar TXDDDD No soy un gigante de las cuevas, me llamo Héctor, la de al lado es Lindis, y estoy esperando a otro pajero, que seguro se quedo durmiendo con Minyan Bah, podemos sin el, con Lindis es suficiente Entonces, que empiece la batalla Buscamos por toda la casa, y no está, donde carajos está Tiago Si la comisión se entera de que está perdido, nos quitaran la casa y tendremos que volver todos de donde vinimos Y con Seid, bueno, el no tiene que preocuparse, el tiene su propio canal Que no tengo de que preocuparme, es mi amigo del que estamos hablando, lamentablemente no siento su energía ¿Saben que pienso? Que fue el negro el que se deshizo de Tiago Ey, a mi no me miren, puede que vea a Tiago como una persona medio estúpida, pero yo jamás lo haría desaparecer Y mucho menos de la faz de la tierra Ajá, si, te vamos a creer campeón, funen al negro Váyanse bien a cagar Ups, jeje, creo que Shadow no fue, igual, seguro fue otro de por acá Un, creo que Eggman será el siguiente en ser funado No lo creo reptil, Eggman se autofunó ya que le diste una bebida con laxante y luego se descompuso Ajajajajaja, si cierto XD, entonces solo quedamos en esta casa Yo, Scorpion, Sub-Zero, Ermac, el Crash de 8 bits, Lilac, Silver, Sonic, y Boss Voy a poner una música mamalona en este montaje XD ¡Suscríbete al canal! Bueno, solo quedamos los ninjas de colores y Boss Zed Ey, Ermac no apareció en todo el montaje, ¿qué le pasó? Ah, comió un danonino vencido y se descompuso ¿Saben ahora quién creo que vamos a funar? No, ¿a quién? Pues a vos, Pam Flynn, vos siempre fuiste amigo cercano de Tiago, pero nunca lograste ser del todo sincero con él Así que creo que fuiste vos, quien lo hizo desaparecer Reptil pelotudo chupapija, ¿vos estás podrido del cerebro de tanto vaso que te fumas? ¿O acaso estás tan retrasado del cerebro de tanta música regetonera de mierda que escuchas? Ustedes dos, no me digan que le creen a este pajero mamá picos del culo Zed, me caes bien y te juro que esto no es personal, pero parece que Reptil tiene un punto Así que así es como se siente la traición, esperaron a que quedarán cuatro para echarme a mí Siendo que pudieron haberme echado en cualquier momento Bueno, solo les diré dos cosas Una, si no soy, ustedes tres me la comen y luego funan a Reptil Y dos, Reptil, espero que te agarre diarrea crónica y vayas al baño y vivas ahí de ahora en más Y tres, me voy solo, no me van a echar ustedes tres Jun, ahora que lo pienso, creo que debimos resolver esto con unas partidas de Mortal Kombat Cagamos a palos a Reptil Las damas primero Muejejejejeje ya los tenemos acorralados a estos monstruos cacosos del culo En, a ver con que voy a atacar, no me decido Ah, ya se, atacaré con mi lanza favorita, la rompeculos Ahora si, trágate mi golpe rompeculico Ja, de un solo golpe, esto no lo hace cualquiera Bueno, es mi turno de atacar XD, aquí les voy monstruos de caca Ahora palucho, a la yugular, arre que yo soy el que ataca XD Vos me estás cargando Y no te doy otra solo porque tu vida llegó a cero Genial, llegó nuestro turno, quizá seamos cinco soldados locos Pero los vamos a violar a todos ustedes, así que preparen la vaselina que venimos con todo ¿Qué onda con esta puta? Tenía 40 de gaño y solo le quedó uno de 17 ¿Pero qué mierda está pasando acá? Ahora Firulais, ataca Fallaste, se hacen todo el perro sarnoso No, mi Firulais, pagarás por esto caballero rojito mamahuevos Ha llegado nuestro turno, les hemos tenido piedad, pero se nos acabó la paciencia No creo que esa eriza pueda seguir en cautiverio mucho tiempo Ah, tranquilos ustedes que estoy mirando esta pelea con pochoclos y todo XD Mejor así, Lilis, ataca a ese cabo suelto de ahí que dice que sos más fácil que la tabla de luna ¿Con qué dijo eso? Ahora mismo me va a conocer Mierda, no le baje toda la vida, alguien que lo remate por Fizz Primero me encargaré de esta araña, que más que araña parece una vinchuca Ahora sí, trágate mis hachazos Se hacen toda la boca, amenaza eliminada, arre antivirus el chabón Ahora me toca, yo soy Ross, pero me conocen como el come a Ross Ja 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 ja, incluso mi chiste malo mató de la risa a ese zombi mamerto de ahí XD Bueno, solo quedan dos enemigos, así que la victoria la tenemos en la mano Héctor, acabemos dos de una, así nos ahorramos energía para las siguientes batallas Piensas bien Lin, pero hay que tener cuidado con estas vinchucas, no sabemos que arma poseen Todavía somos muy pendejos para tener todos el mal de Chagas Llegó nuestro turno, arañita, hora de comer hombre con papas fritas Cuidado Elibudu Confunda pero no ofenda Héctor, mi nombre es Ebrahim Oye araña tenés algo en el ojo Si, mi lanza rompe hortos Ay, quien lo diría, su vida no él, soy el puto amo Si, 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 muy lindo lo tuyo Ebrahim, pero mira como estos idiotas generan su propia derrota a mis manos Apóntele bien Y así se gana una batalla XDD Me cago en ustedes Lician Lords, les entregamos a la chica, hagan los que quieran con ella, ahora nos vamos a perseguir o paisa jajajaj Retirada mis hermanos, volvimos a perder Muchas gracias por la ayuda jeje Agradecele a mi equipo de subnormales, pero buenos para todo, excepto el God que vive en las nubes En fin, te pregunto, ¿qué hace alguien como vos en una ciudad como Lockendo City? Dos de mis amigos están perdidos aquí, y hace un rato un Tails mamado me dijo que existía una especie de oráculo Que me permitía encontrar a mis amigos con solo preguntarle, ¿saben dónde está el oráculo? Sí, ignóralo, me murfe unas chimichangas antes de batallar, así que ignóralo el oráculo Pendejo, no se refería a eso, se refiere al oráculo de Lockendo City Se rumorea que está cerca de aquí, deberíamos escoltarte Así no sufrirás más ataques de pedovers, zombies, o otra criatura normalmente normal de Lockendo City Muchas gracias Lindy y Héctor, quédate tranquilo te hago que allá voy La puta madre, esta ciudad es muy grande y muy extraña No encuentro a Nicolo o a Lucas, me cago en Satanás Al menos aprendí que estoy en Lockendo City, ocho horas después, y que cualquier cosa podría pasar Ah, pero cuando hablamos de encontrar a tus compas, ¿nada, no? Oiga señor, ¿ha visto a un edizo rojizo medio pelotudito? No amigo, ¿vos viste a un tejón salvaje marrón y negro con zapatillas del X Club Juniors? No pe, no lo vi, buena suerte Gracias Banca un toque Lucas, sos vos, con que acá estabas hijo de puta, estuve todo el día buscándote Bah, en realidad yo no, caí sobre un pedover y quedé inconsciente ocho horas XD Cagué el unísono, ¿verdad? Si, lo cagaste, pero que bueno que te encontré Solo falta encontrar a Nicol y nos podemos ir bien a cagar de esta mugrosa ciudad Me apunto wey, vamos a encontrar a Nicol cueste lo que cueste Ah, ya la encontramos Tiago, finalmente te encontré boludo, ¿dónde estabas? Ah, ya sabes, un día sos joven y al otro caes sobre un pedover y quedas inconsciente por ocho horas Oigan, me emocionan las escenitas de reencuentros y más cuando se trata de vos y Nicol Pero, ahora que el equipo está reunido, vamos a tener que salir de acá Hay que preguntarle a alguien, ¿cómo se sale de loquendo city? Y, usando la lógica se sale por carreteras, barcos, aviones Pero como esta ciudad se caga en la lógica en todo sentido, tenemos que pensar como esta ciudad Pelotudos, en esta ciudad se sale de la misma manera que en ciudades comunes Si no fuera así, ya habrían valido 10 kilos de pepino El narrador del eslog tiene razón, no todo en esta ciudad tiene que ser anormalmente normal Vamos a crear nuestra salida, y allá veo una Nah, ¿vos decís que escapamos en esa cosa? Hay que hacerlo con estilo, ¿no? Vamos allá Estaba siendo sarcástico Lol Carajo, usualmente los Diablo Stallions no me gustan, prefiero un coche de la Yakuza ¿Vos preferís una lata de sardinas a que un coche de la Yakuza? Si querés conduzco yo, no tengo ni un problema ¿Soy yo? ¿O acabo de ver tanques? Departamento de pollacía de loquendo city, deténganse ahora hijos de puta ¿Pero qué mierda? ¿Por qué carajo nos sigue la pollacía? ¿Esta ciudad está demente? ¿Qué mierda les pasa? Tiago, una rampa adelante Bueno, y así es como estoy escapando de loquendo city Marchando a todo gas en un Diablo Stallion Saltando épicamente una rampa Mientras que tengo 6 estrellas de policía de manera irrazonable e inexplicable Hubiera querido mi estadía en loquendo city un poco más relajada Pero no, esta ciudad está demente, y he aprendido un par de cosas Me gustaría seguir contándoles mi vida Pero esto se está haciendo largo Vamos a ver como continúa mi escape de latino Digo digo loquendo city Vamos carajo, ahora si cortamos camino, estamos cerca del aeropuerto Ahora si loquendo city, bésame culo Oh si papito rico, te besaré tu lindo culito Eh, 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 olvida lo que dije Estamos cerca del aeropuerto, de hecho estamos en el barrio Ni bien te cruces con el tanque, y con el negro del whatsapp, te vamos a arrestar Y listo, a la cárcel con Daniel Sloss de compañero de Zelda Oh sí, y arréstenme, solo quiero un autógrafo del Danny's Lost. Eh, Lucas, estamos en una persecución, a la próxima seguro. Dudo que haya próxima, pero sí, a la próxima. Dale, 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 ya casi estamos cerca, allá veo un jet muy bonito para borgar y escapar de esta ciudad. Tiago, el auto está echando humo de pedo de Eggman, rápido, tenemos que llegar allá antes de que el auto reviente. Rápido, ¿quién sabe pilotar aviones? Lo haré yo, pero necesito ayuda de ustedes dos, pero ya. Dale, te ayudaremos. Bueno, supongo que este es el adiós. La comisión estará aquí pronto y si ven que Tiago está desaparecido, entonces estaremos forzados a irnos a casa, yo al reino del inframundo, sub cero a la tierra, y reptil a Zaterra, aunque creo que no lo aceptarán debido lo cambiado que está. La verdad, es una pena que todo terminará así, lo único que podemos hacer es esperar a que la comisión llegue y de a Tiago por desaparecido. Es curioso, pero por primera vez, siento pena por reptil, tranquilo wey, puede que hayas sido una plasta todo este tiempo, pero en el fondo nos la pasábamos bien, y como dije es una pena que todo terminara así, ojalá Tiago estuviera aquí para salvarnos de esta. Ey, 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 ¿qué está pasando acá? No puedo creerlo, están acá, siiii, ¿en dónde estabas la concha de tu puta hermana? Ey, no te metas con mi hermana, te explico luego, es largo ya sabes, vamos adentro antes de que la comisión llegue. Entonces, eso fue todo lo que pasó. Sí, y la verdad no me esperaba que el oráculo de loquendo city sea bananín, esa banana seguro esconde algo grande a pesar de ser una simple banana. Créeme, tengo poderes que van más allá de tu entendimiento, pero mejor no rebelarme a mí mismo. Te entendemos banana, también me sorprende que Nicolá haya logrado conocer a Héctor, Lindis y Eprime. Lástima que Eliwald no estaba por ahí, pero me salvaron de los pedovers y me guiaron al oráculo que es la banana esa, créeme, yo también quedé en shock. Y espero que vos hayas aprendido algo en esta aventura bien sacada del orto. Sí. No debo usar un anillo viajero cuando estoy en pedo, quien sabe dónde me puede mandar. Qué bueno que lo hayas reconocido, ahora qué tal si jugamos unas partidas de Among Us? Me apunto. Si les gustó este video con loquendo, no olviden dejar su sensual y suculento like, comenten, y si les gusta lo que hago y no quieren perderse de nada, suscríbete, tampoco olvides seguirme en mi página de Facebook, el link está en la descripción. Muchas gracias por ver este video, yo me despido, hasta luego.